Una redada en la calle Un discurso entre fichas en la escala del dominó Un manantial de cerveza y el humo de un porro a los dos Si tapas tú, tapo yo, cápalo y déjalo No lo remuevas por Dios Si tapas tú, tapo yo, cápalo y entiéndelo No se lo fuentes al sol No, no, tu barrio he hecho canción El que te lo robó, el que se lo inventó El mismo que te habla de amor El que lo dijo, el que se lo quedó Es tu barrio, tu barrio he hecho canción No, no, tu barrio he hecho canción